En este caso estoy en la Comuna 5, en Los Auce, con la disciplina de fútbol del salón. ¿Cuáles son los beneficios que obtienen los niños en venir acá? Pues van a tener una buena salud, un crecimiento mejor, a desarrollar todas esas capacidades motrices que tienen. Queremos que muchos participen en esto porque nos ayuda a tener mucha disciplina, a no estar en malos vicios. Quiero invitar a las niñas, muchachas que quieran unirse a nuestro equipo para que nos hagamos más grandes y podamos seguir creciendo. Desde la Secretaría de Deportes y Recreación, desde el programa Formando Talento, le hacemos la invitación a los niños, niñas y adolescentes de la ciudad de Popayán a que vengan a ocupar el tiempo libre en práctica deportiva, ya que este programa es totalmente gratuito para todo menor de 17 años. La Secretaría de Deportes y Recreación